Saludos queridos amigos, soy Rodrigo Aros Llanos y les presento mi último vídeo recientemente estrenado en la plataforma Patreon. Prepárate para adentrarte en una experiencia artística sin igual. Te mostraré el asombroso desarrollo completo de una deslumbrante acuarela urbana nocturna con mis últimas técnicas desarrolladas para lograr los resultados muy realistas. En cada pincelada te llevaré de la mano por un mundo mágico de luces y sombras que dan vía a la ciudad en la oscuridad. Descubrirás cómo combino la delicadeza de la acuarela con la fuerza expresiva de las escenas urbanas nocturnas para crear una obra que parecerá cobrar vida frente a tus ojos. A lo largo del vídeo compartiré contigo los secretos detrás de mi proceso creativo. Te enseñaré cómo dominar la perspectiva, ese elemento clave que da profundidad y realismo a cualquier escena. Te revelaré cómo logro capturar cada detalle, desde los destellos de las luces de la ciudad hasta las sombras envolventes que dan esa sensación de misterio y profundidad. Nos adentraremos en el mundo de las texturas y aprenderás cómo aplicarlas a las superficies de los edificios y calles para lograr un efecto visual impresionante. No necesitas ser un experto en acuarela para unirte a esta aventura. Mi enfoque didáctico y claro te guiará paso a paso, sin importar tu nivel de habilidad, para que puedas seguir cada proceso sin complicaciones. Así que, si sueñas con sumergirte en la belleza cultivadora de una acuarela urbana nocturna y enriquecer tu arte con conocimientos técnicos y gráficos extraordinarios, este vídeo es para ti. Descubre este y otros contenidos de alta calidad que estoy preparando para ti. Haz clic en el enlace de abajo y suscríbete a mi plataforma de Patreon. Desata tu creatividad en el fascinante mundo de la acuarela urbana como nunca lo habías imaginado. Y nos vemos del otro lado. Générique Gracias por ver el video.